Fidel llegó al capitalino barrio de Romerillo, al taller de la calle 9 y 120, pasada a las 9 de la noche del 8 de enero del 2014. Hoy se cumplen 55 años de la entrada de Fidel a Alabama y que Fidel haya venido aquí a la inauguración del proyecto. Es algo, para mí, estoy muy emocionado. Tras recorrer la exposición Llan, eres imprescindible, con obras originales de Wilfredo Llan en la Galería Marta Machado, el líder histórico de la Revolución declaró en tono jocoso sobre esta idea de cacho. Se ve echar a perder si yo digo lo que pienso, porque es muy buena. Él me preguntó hoy, mijo, ahora qué va a hacer, que las exposiciones, bueno, aquí hay una programación de exhibiciones, como yo le decía que hoy esto es un único que tiene pensado sin fines de lucro, con el único propósito, es desarrollar el proyecto, que tenga un efecto real en las personas, ya individualmente y colectivamente. Fidel también recorrió la nave, un nuevo espacio para el arte contemporáneo que abrió con la muestra de cacho titulada El Pensador. Comentó sobre temas de actualidad internacional, reflexionó acerca del gran problema que representa la ignorancia y cómo han tratado de dominarnos durante 55 años y no han podido. Yo sé que yo no llegué solo a donde estoy, para que cacho, estoy en el MoMA, en el Pompidú, en donde cacho está. Hay muchos cubanos que ya no se han certificado mucho, maestros, pescadores, constructores, doctores, hay tanta gente que está detrás de nosotros, porque en esta sociedad nuestra todo el Estado lo facilita. Bueno, esa facilidad es más de un trabajo, es un trabajo de personas reales que están trabajando por ahí en muchos lugares para que suceda realidad. El propósito del Cacho Estudio Romerillo Laboratorio para el Arte es desarrollar proyectos con un marcado perfil social, educativo y cultural, dirigido al mejoramiento humano y a defender los valores de nuestra cultura nacional. Incluye además la Biblioteca Pública Juan Almeida y el Taller Experimental de Gráfica Romerillo. La gente quiere soñar, la gente quiere crecer, la gente quiere construir. Bueno, yo pienso que debemos buscar formas de esto, facilitarlo, y por eso hacemos lo que hacemos. Y quizás no hay mejores palabras para expresar lo que significa el Cacho Estudio Romerillo Laboratorio para el Arte, que la dedicatoria escrita por Fidel, para Cacho, genio de la cultura y la educación, con el más sincero reconocimiento por la nobleza que consagra su vida a la felicidad de los demás. William Capotea, Leida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión.